¿La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, la presunción de inocencia existe? Sin duda alguna, la presunción de inocencia es algo que se respeta y por supuesto todas las operaciones que se desarrollan desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas están enmarcadas en estricto apego a los derechos humanos y la presunción de inocencia. ¿Por qué exponen a los supuestos pandilleros, a los supuestos criminales si hay una ley que restringe, que la presunción de inocencia debe de respetarse? ¿Por qué lo exponen ante los medios de comunicación? Sin duda alguna que al momento que se desarrollan las operaciones, cada una de ellas cuenta con el sustento legal e investigativo. Es por ello que al momento que se hace la remisión a los juzgados correspondientes, es que al final se terminan encontrando otros insumos que aportan al expediente investigativo de cada uno de los casos que he llevado. Le puedo contar una experiencia, ya en la mayoría de los casos cuando las personas están siendo remitidas a los juzgados capitalinos, la misma persona que ve que ya la persona que había estado amenazándole o atentando en contra de ella ha sido capturada por la misma autoridad, pues se aboca a las oficinas y da mayores insumos relacionados con la detención de la persona y por supuesto que va de la mano con la parte investigativa y legal que se lleva desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. La exposición que hacen ustedes como Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de los ciudadanos detenidos es para que la gente llegue con más denuncias, porque todavía no han sido presentados ante un juez. Son detenidos y directamente presentados ante los medios de comunicación a través de una valla de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Esos procedimientos son los que maneja cada uno de los cuerpos de investigación y le comparto la experiencia que se viene dando sobre las detenciones de estas personas. En la mayoría de los casos, una vez que ya se ha logrado darle detención producto del trabajo en inteligencia e investigación que se le ha venido dando, pues en su mayoría se terminan recopilando más insumos en contra del expediente de la persona que está siendo remitida ante los jugados correspondientes. Y por supuesto la persona poco a poco así va recobrando la confianza y va denunciando aún más sobre la comisión de ilícitos que se desprenden de estos grupos criminales. ¿Y qué sucede con la Constitución de la República y el Código Penal que prohíbe la exposición de los ciudadanos detenidos ante los medios de comunicación? ¿Qué pasa con estos documentos? ¿La ley, Carta Magna, Constitución de la República y el Código Penal? En este momento, pues a la fecha, todo el trabajo que se ha venido dando de la mano por parte de los cuerpos de seguridad, y en este caso la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, se ha trabajado directamente con equipos especiales de la Fiscalía General de la República, en este caso el Ministerio Público. Entonces todas las operaciones que se desarrollan desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas vienen trabajadas con el Ministerio Público y en estricto apego de los derechos humanos y por supuesto lo mismo que establece las diferentes leyes del país.